Vamos a escuchar al ministro Félix Osorio en esa locución también, que quisiera yo entender con tu ayuda, sobre todo en lo que toca al derecho del consumidor. Escuchemos esto juntos primero. Voy a dividir el análisis en dos partes. No estamos restringiendo. Es un control. Sí. Bueno, que es un sinónimo en este caso, porque controlar la compra, las unidades que tú puedes comprar, los intérvalos de tiempo en que tú puedes hacer tu compra, ese tipo de control no es más que un racionamiento. Racionar es limitar la compra. Y esto es lo que está ocurriendo ahora, digo, de derecho, porque esto trae consigo una plataforma tecnológica y viene apoyada con, a lo mejor, decretos presidenciales o, a lo mejor, con algunas regulaciones especiales. Están tratando el gobierno, y lo decía el ministro, de acabar con la reventa de productos. En particular, hay mucha preocupación, Roberto, con la zona fronteriza, con Colombia, por ejemplo. Y la idea, dice el gobierno, es intentar también reducir ese problema. Dimensiónalo para nosotros. Lo primero es que los venezolanos siempre somos inculpados de los grandes males que tiene la economía. Por ejemplo, si no alcanza la energía eléctrica, tú tienes una cuota de consumo porque si no eres un despilfarrador. Si vas y compras más de lo que se estima que debe comprar una persona común en un mercado, tú eres un acaparador doméstico. Todos estos términos no los estoy diciendo yo, los han dicho, pues, voceros del gobierno nacional. Ahora nos dicen que el que compra se presume que es un revendedor si quiere comprar todos los días. En consecuencia, es siempre el culpable del ciudadano cuando la constitución y las leyes lo que dan es derechos a las personas. El gobierno nacional lo que es un representante de los ciudadanos, de los venezolanos. Para cerrar, perdóname que te interrumpa, se me acabó el tiempo. Para cerrar, Roberto, entonces, ¿qué significa o cómo defines el derecho del consumidor en Venezuela? Breve, por favor. Está totalmente menoscabado. Dos derechos fundamentales. Acceso a bienes y servicios. Para ello tienen que estar los anaqueles repletos de bienes y servicios y no lo están. Y luego, no es controlar el precio, es estabilidad de precio. Tenemos una inflación de 56%. Acabamos de sufrir una nueva devaluación con un nuevo sistema cambiario que nos da una paridad cambiaria más alta y el poder adquisitivo también va en merma. Bueno, seguiremos analizando este tema con tu ayuda, Roberto León Parilli. Él es presidente de ANAUCO, que es la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela desde Caracas. Gracias.